El Ministerio de Educación ahí dejó abierta la docencia semipresencial en 264 ya escuelas en los 10 distritos escolares de la provincia de Santiago, aunque suspendió un centro en el municipio de Villa Bisonó, eso queda en Navarrete. Luego que una profesora diera positivo al COVID, sigan ahí, está bien, abran, no importa, abran. Y luego cuando le salten los macos, entonces van de recula, ¿verdad? Y entonces le meten más a la población de que están improvisando. Eso es lo que va a suceder. Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, más temprano aquí en Santiago, al igual que en otros puntos del país, se dio inicio a lo que corresponde a la docencia presencial, en medio de muchas expectativas. Y en ese sentido, con palabras como la alegría de los estudiantes con el regreso a las aulas de forma gradual. Educación dio apertura de forma a la clase en el centro educativo Francisco, Francisco Aria de la otra banda de Santiago, en los 10 municipios correspondientes a la provincia de Santiago, en medio de grandes expectativas. Y el desafío del COVID-19, que amenaza con el retorno a las aulas, pero las autoridades educativas, en el caso de la directora de Educación, Marieta Díaz, y la viceministra de Planificación y Desarrollo del Miner, Yulis Hernández, apuestan a la docencia presencial con normalidad. Escuchemos parte de lo que estas damas manifestaban más temprano. Santiago reina el entusiasmo. La gente de los padres, sobre todo, los padres de los que han pedido que retornemos a las clases. Y nosotros nos debemos a la familia, nos debemos a los estudiantes. Y por eso, cuando un padre, una sociedad de padres, dice que quiere volver, nosotros lo más que tenemos que hacer es acondicionar a la escuela y acoger a los niños y a la familia. Que esperamos un porciento sumamente alto, porque la asistencia se nos ha ido por encima de nuestras expectativas realmente. En la medida que se ha ido vacunando, hay más de un millón de dominicanos que tienen las dos dosis y más de tres millones y medio que tienen la primera dosis. Eso ha permitido seguir haciendo concesiones para ir retornando de manera progresiva a la normalidad en todo el país. Si estamos haciendo apertura en otros sectores, mal pudiera la educación estar totalmente cerrada. Ciertamente, nuestro ministro, el doctor Roberto Fulcan, y las autoridades del gobierno han sido reiterativos en que vamos a hacer siempre lo que responsablemente toque hacer. Bueno, y en medio de las aristas que han ido surgiendo en medio de este proceso, con relación a una educadora que en medio del proceso anunciado de retorno a las escuelas dio positivo al coronavirus en la escuela Plinio Taveras del municipio de Navarrete. Marieta Díaz destacó el apego del protocolo sanitario con que se lleva a cabo en el proceso al esternar su posición al ser cuestionada. Escuchemos parte. Mandamos la escuela a la virtualidad y pruebas a todo con lo que ella estuvo en contacto. Nosotros lo más que tenemos que hacer es acondicionar a la escuela y acoger a los niños y a la familia. Es importante reiterarle al pueblo dominicano lo importante que es vacunarse, lo importante que es seguir usando mascarilla. No nos hemos sobrepuesto a la pandemia, pero definitivamente el hábitat de los niños son las aulas. Bueno, finalmente hay que destacar que durante el acto realizado en el Centro Educativo Francisco Arias del sector La Otra Banda de Santiago, los niños también mostraron sus dotes de artista bailando en coreografía con temas alusivos a la prevención del COVID-19 que ha registrado un brote en Santo Domingo Este, el Distrito Nacional y San Cristóbal, donde no abrirán las aulas por la gran cantidad de casos de la pandemia. que su positividad ronda el 20%. De esta forma entonces retorno yo con usted ya a los estudios. Veremos entonces qué pasa en ese sentido.